¿Qué es la bebida energizante? ¿Qué es la bebida energizante? ¿Qué es la bebida energizante en la mano? No sé. Y ni hablemos en la juventud, que llega el viernes o el sábado y tipo 7, 8, empezamos a verlos con estas bebidas en la mano. ¿Primeras palabras al respecto del peligro, doctor, y usted, palabras más que autorizadas sobre este tema, que significa consumirlo como si fuese agua? Claro, nosotros notamos que el consumo de estas bebidas ha aumentado un 15% desde el 2018, a tal punto que hoy consideramos que el 30 al 50% prácticamente de nuestros chicos, de nuestros adolescentes, las consumen a diario. Y muchas veces sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de cuidado, más de una vez incluso acompañada con otra bebida alcohólica u otra sustancia, lo que encima potencia sus efectos adversos que ya de por sí tiene. Y esto conlleva un grave riesgo, indudablemente. Estas bebidas, ¿cuáles son las sustancias, doctor, que son más peligrosas para el organismo y que contienen las bebidas energizantes? Estas bebidas energizantes contienen en su gran mayoría cafeína, pero también tienen otras que se llaman taurina, contiene carnitina, algunas contienen efedrina, contienen altas dosis de glucosa, de azúcar. O sea, en Argentina, por ejemplo, el ANMAT aceptó que las bebidas nuestras tuvieran un contenido de unos 20 miligramos por 100 mililitros de bebida. Si uno no es una bebida importada, este conlleva hasta quintuplicarse, de forma tal de que uno va a tomar unas bebidas, se va diciendo el tiempo, como si fueran 5 tazas de café de las que usualmente consumimos, con 15 terrones de azúcar. O sea, una cantidad más que importante. Vamos a quedar con esa cifra gráfica, ¿no? Imaginarte 5 tazas de café y que las vas tomando y todo ese azúcar, ¿no? Y eso le metemos al cuerpo con una lata por ahí de estas bebidas. Seba, ¿alguna pregunta para el doctor? Sí, ¿esto cómo nos afecta, por ejemplo, la vida cotidiana y más si tenemos una vida con el deporte? Claro, esto generalmente se toma para, algunas personas lo toman previo a hacer un deporte o después de hacer un deporte o tratando de tener una mayor capacidad de atención en el trabajo, en el estudio. Y en realidad lo que produce la cafeína es una explosión catecolaminérgica, se llama. Lo que produce en el cuerpo es un aumento de la frecuencia cardíaca. Esto puede conllevar a que aumente nuestra presión, a que se generen trastornos en el ritmo del corazón. Esto lo conocemos con el nombre de arritmias, las que, bueno, ninguna de las arritmias son benignas, pero hay algunas que son potencialmente muy peligrosas, incluso hasta pueden llegar a ser mortales, provocando el cuadro que conocemos de muerte súbita. También puede llegar a producir un vaso de espasmo de las coronarias, una contracción de las coronarias, provocándonos un dolor en el pecho, lo que conocemos con el nombre de angina de pecho, el que si se prolongan en tiempo puede llegar a provocar hasta un infarto. Así que fijémonos la gama de alteraciones que pueden llegar a provocar estas bebidas en un consumo así excesivo. Y usted, doctor, ¿cuándo recomienda tomar estas bebidas? O sea, capaz que sí es que recomienda, doctor. Sí, obviamente. Partiendo de la base de si recomienda o no. Claro, ese es el tema. El tema está en que tenemos que diferenciar bien en lo que es una recomendación, una indicación de lo que puede llegar a ser lo que vulgarmente se llama un permitindo. De ninguna forma puede ser un indicado, no está indicado para nada. Si uno realmente quiere hacer ejercicio, el corazón lo que necesita son agua, necesitas sales, necesitas ejercicio aeróbico progresivo. Quiere tener permitido estas bebidas para que en el camino, ni en la persona sea una persona sana, no está hablando ni de un diabético, ni de una persona que previamente tiene arritmias, en estas personas directamente estaría con 30 niños. Ahora, en una persona sana, lo que se puede permitir es que consuma dos o tres latas por semana, todas juntas, y en la mujer un poco menos, que sea una o dos latas. Dos latas. Bien, bien. Doctor Macaño, le agradecemos muchísimo su tiempo y toda su sabiduría que nos ha brindado respecto a este tema aquí en Interactivo. Le mandamos un abrazo muy grande, doctor. No, para mí es un gusto participar, cuando ustedes quieran, estamos al habla. Gracias, doctor. Un abrazo enorme para ustedes. Hasta la próxima. Justo se nos estaba cortando ahí la conectividad, parecía que estaba un poquito afectada. No, pero lo alcanzamos a escuchar clarito al doctor Guillermo Macaño, cardiólogo, jefe del Servicio Hospital de Tornudo de la Ciudad de Buenos Aires. Bebidas energizantes, entonces, y sus efectos en nuestro corazón, ¿sí? Atención. Bueno, me parece que dejó muy claro, Seba, los conceptos importantes que tenés que tener en cuenta antes de destapar, que iba a decir, descorchar, no, pero sería abrir. Abrir la latita. Abrir la latita. Abrir la latita y llevarla justamente a tu organismo. Me parece que te sale en línea general también, opinión mía, ¿no? Pero sabe más caro el collar que el perro, definitivamente, con esto. Es así. Es altísimo. Y recomendó que, en caso de hacer ejercicio, en la prevención de ejercicio, hay que tomar agua, hay que estar hidratado con agua y con sal. Es la recomendación del doctor. Exactamente. Toda la nota completa la vas a encontrar en nuestra cuenta de YouTube de Ciudadanos para repasarla las veces que quieras o compartirla también con quien vos quieras. Pausa y volvemos con el interactivo. Pausa y volvemos con el contacto. Pausa y volvemos con el contacto.